Música Estamos en un día completamente soleado Seguimos en Orlando viviendo la experiencia Vamos a ingresar a un parque de agua De los dos que tiene Walt Disney Aquí en Orlando Música Y viene la ola en el Typhoon Lagoon Esta ola es gigantesca Y cada cinco minutos Podemos tener una ola así Cada tanto viene una ola más grande Y esa ola es anunciada Con una sirena y una campana No voy a correr porque si no vamos a... Música Uno de los atractivos del Typhoon Lagoon Es el poder nadar en el arrecife Con tiburones y mantarrayas Esto va a requerir un poco de valentía De parte de los chicos Y yo me animo Así que vamos a ver si pongo Música 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 Te vas a meter con las rayas Música Música Te puede nadar en el arrecife Música Música Y vas a nadar con tiburones más tarde Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.